Los conozco hace tanto tiempo Y no juzgo su manera de pensar y de actuar Entre tantas diferencias Nadie nos puede separar Muchas veces son las risas También las tristezas Que juntos debemos superar Siempre estás en mi vida También yo en la tuya Y así somos amigos de verdad Inseparables 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 Amigos de verdad Nadie nos va a dejar Amigos de verdad Nadie nos va a dejar Son muchas emociones Son muchas las opciones Que juntos debemos enfrentar Son nuestros sentimientos Los que llevamos dentro de nuestro simple corazón Son muchas las barreras Son muchas las barreras Que hay en nuestras vidas Que juntos debemos derribar Inseparables 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 Amigos de verdad Nadie nos va a dejar Amigos de verdad Amigos de verdad Nadie nos va a dejar Oh no 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 vale no 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 no